Ya estamos de regreso aquí en Cultura F. Gracias por permanecer en sintonía. Estamos muy contentos de presentarles a continuación a las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Ellas son una orden religiosa que está de visita aquí en la diócesis de Finis desde Colombia. Y les damos la bienvenida aquí a Cultura F. Buenos días, hermanas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. Quisiera que empezáramos con que cada uno de ustedes se presente, si nos pudieran dar sus nombres. Claro que sí. Mi nombre es hermana María Victoria de Jesús. Hermana Juana de Jesús. María Valentina de Los Ángeles. Hermana María Gerud del Sagrado Corazón. María Nazaret del Amor Crucificado. Qué bellos nombres. Y ahora sí, como nos dieron las indicaciones anteriormente, con las voces muy altas porque los micrófonos lo requieren. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos muy honrados con su visita y que vengan aquí a compartir de su carisma y de todos los dones que Dios les ha dado para evangelizar a través de los medios de comunicación aquí en la diócesis de Finis. Quisiéramos que nos cuenten un poquito sobre el carisma. ¿En qué consiste el carisma de su orden? Bueno, nuestro carisma, como dice nuestro nombre, es evangelizar a través de los medios de comunicación. Hacemos radio, hacemos televisión, estamos trabajando en redes sociales y pues también poco a poco hemos crecido también en el ministerio y el apostolado de la música. Y fíjense que el nombre que ustedes tienen es muy particular. Yo no había conocido una orden con el nombre de comunicadoras. O sea que ya desde el principio dicen cuál es su misión, ¿verdad? Ustedes están aquí para comunicar. ¿Para comunicar qué? La Eucaristía, el amor de Dios Padre. Todo lo que nosotros recibimos en la oración es lo que nosotros comunicamos. Todo lo que somos contemplativas también y lo que contemplamos es lo que damos a conocer. Y es ese amor tan grande que Dios Padre nos tiene a nosotros y que muchos lo desconocen y eso es lo que queremos dar a conocer. Sin embargo, ese amor de Dios Padre ha estado con nosotros por mucho tiempo y aún hay muchos que no lo conocen. ¿Cómo se lleva el amor de Dios, se explica a otros el amor de Dios en el siglo XXI, hermana? Claro que sí. Todo comienza con una experiencia personal con Dios. Si no tenemos esa experiencia, o sea, no podemos hablar de Dios. Entonces queremos que a través de nuestro apostolado muchas personas sientan, se sientan amadas por Dios, sientan el amor de Dios. Por eso cada una de nuestras producciones, todo lo que hacemos, está consagrado a la Virgen, porque ella es la primera comunicadora. Entonces, por eso decimos María, reemplázame, porque por nosotras mismas no nos podemos comunicar. Y tampoco podemos comunicar el amor, sino a través de la experiencia con Dios, el Espíritu Santo y que María nos reemplaza para que realmente la comunicación llegue de corazón a corazón. Me encanta que ustedes son comunicadoras y conocen mucho, de hecho, creo que nos pueden enseñar mucho de comunicación. De hecho, detrás de cámaras nos estaban dando algunos consejos con los micrófonos y para poder acomodar aquí el estudio. Pero, ¿cómo es que todos ustedes aprendieron de esto? Me gustaría que nos cuenten sobre lo técnico, el video, el sonido y todo esto. Bueno, realmente es un don de Dios. Hace parte del carisma de la comunidad. Y pienso que ante todo, antes de que sea una formación técnica o esto, es el don que Dios regala a la comunidad para una misión especial. Entonces, digamos, voy a contar lo que pasa con las camarógrafas, especialmente. Nos contaba una de las hermanas que es camarógrafa, ella siempre había querido como estar en la parte de televisión en su casa, pero pues nunca ha tenido como esos recursos. Entro a la comunidad y pues allá leyendo, también por tutoriales, hemos contado gracias a Dios y para gloria a Dios con muy buenas talleristas en cámara, en la parte de edición de imagen, edición de video. Y pues también, o sea, las hermanas tienen como ese sello de como esa creatividad ante todo. O sea, hace parte de la misión. Somos, gracias a Dios, muy creativas para gloria a Dios. Y esto es lo que nos permite al mismo tiempo ser como muy recursivas. Entonces, como te digo, o sea, nos formamos en la parte técnica a través de talleres. No tenemos una formación universitaria. Claro que es bonus extra cuando una hermana entra ya con una formación universitaria porque nos enseña, ¿sí? Por supuesto. Entonces, esto ayuda demasiado al apostolado. Pero no es natural que, digamos, uno entre y que vaya a la universidad a estudiar, no. Realmente es el Espíritu Santo, purifica el don y pues el Señor nos regala las herramientas. Y nosotras, con el tiempo, aunque nos demoramos un poquito más que tal vez una carrera universitaria, pero, ante todo, aprendemos. Aprendemos y pues el Espíritu Santo es el que va llevando todo. Entonces, ustedes son productoras. Las personas, tal vez algunas personas ya las conozcan, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Las pueden encontrar en redes sociales, en diferentes partes. Trabajan con EWTN, con El Sembrador. Ustedes producen, cuéntenme lo que producen. Programas de televisión, videos musicales, ¿qué producen? Sí, lo que acabas de decir. El hecho de hacer los programas televisivos empezamos haciendo hace ya muchos años, más de 12 años. Desde antes de iniciar la fundación como tal, empezamos haciendo el programa de corazón a corazón para EWTN. Caramba, ese es un muy buen programa. Ustedes lo producen. Exacto. Entonces, ahí está nuestra madre fundadora, superior a la madre Gabriela del Amor, que recibió ese llamado de fundar la comunidad. Ese fue uno de nuestros primeros trabajos. Entonces, hacemos este tipo de seriados católicos en los que enseñamos nuestra fe de la manera más sencilla posible, que las personas lo puedan digerir muy fácil. Pero acompañando a estos programas también empezamos a hacer videoclips musicales. Primero, música de otros autores, ¿no? Primero, pues, esos autores que se acoplaban a nuestros temas, a lo que íbamos manejando en televisión. Y ahora, su propia música. Ajá. Entonces, ahora hacemos los videoclips de nuestra propia música. Pues, con eso nos vamos a quedar, porque tenemos que ir a una pausa. Pero al regresar de la pausa, vamos a ver cómo suena la música de las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, que están con nosotros esta mañana en Cultura y Fe. Y quédense con nosotros, porque vamos a conocer también cuáles son los planes, los proyectos que ellas tienen, hasta dónde quieren llevar su orden religiosa. Todo eso lo vamos a saber después de esta breve pausa por aquí con Cultura y Fe.